Si tú no quieres hacer el ejercicio de entenderme, yo sí quiero hacerlo. Sales ganando tú también. Es lo inteligente. Es como descubrir el poder discutir sobre algo y en vez de estar enfurecido, estar tranquilo y decir tus argumentos que tienes claro y escuchar al otro. Y si el otro no lo comprende y sigue gritando, tú estás en otro sitio mucho mejor. Y de repente dices, claro, entiendo por qué se pone así, porque está buscando el enfrentamiento. Y yo no me voy a enfrentar. Pero de repente dices, entiendo por qué se pone así. Las personas que gritan tanto y defienden con tanta dureza una idea es porque igual le produce inseguridad decir que está equivocado y de repente lo ves de otra manera. Y dices, bueno, no es tan grave. Pobre. Y de repente dices, bueno, no es tan grave. Y de repente lo ves lo que haces. ¡Suscríbete al canal!